hola cómo están voy a iniciar enseñándoles cómo podemos hacer el motivo de este tapete o camino de mesa que les había mostrado que podemos realizar lo que requerimos es un gancho yo escogí un gancho del número 8 y necesitamos hilaza yo escogí un color crudo en el número 20 para iniciar hacer cada uno de los motivos que se van a ir uniendo para darle el tamaño que nosotros deseamos para nuestro tapete o camino de mesa lo que voy a enseñarles hacer es precisamente este cuadro con motivo de una flor como se debe de ir tejiendo lo primero que tenemos que realizar es hacer una lazada vamos a dar dos vueltas al gancho sobre un ojal y posteriormente vamos a deslizar y apretamos para que quede bien seguro nuestro inicio de el motivo y de aquí vamos a tejer una dos tres cuatro cinco seis cadenas las cuales vamos a cerrar en un anillo pasando o deslizando la punta del gancho sobre la primera cadena realizada con un punto cerrado y tenemos un anillo realizado de seis cadenas voy a retirar un momentito el tapete para que puedan visualizar mejor lo que estamos realizando de aquí vamos a iniciar a realizar la primera vuelta como lo vamos a hacer iniciando con tres cadenas que va a servirnos como si fuese un punto alto y de aquí vamos a montar sobre el anillo dieciséis puntos altos que es con lo que vamos a ir dándole los ocho pétalos a la flor del motivo contando en las primeras tres cadenas como si se tratase el primer punto alto aquí llevo dos cuatro seis siete ocho nueve diez tres once doce trece catorce quince y dieciséis voy a cerrar esta vuelta deslizando la punta del gancho sobre la tercera cadena que hicimos con el primer punto alto con el que iniciamos esta esta muestra de aquí vamos a iniciar a realizar la siguiente cadena voy a realizar unos arcos con cinco cadenas dos tres cuatro cinco hago cinco cadenas salto un punto y en el siguiente deslizo con un puerto con un punto perdón de manera que me queda hecho la primera el primer arco vuelvo a contar uno dos tres cuatro cinco y voy a deslizar a en el segundo dejando un espacio en el segundo espacio voy a deslizar y así voy a continuar esta esta vuelta de manera que al final voy a tener la realización de ocho puntos altos punto altos de ocho arcos ya que me estuve saltando un punto alto en cada una de las cadenas aquí en seguida para abreviar un poquito les voy a mostrar ya tengo en este en este las cadenas que voy a hacer ya cuando voy a hacer entonces tengo una dos tres cuatro cinco seis siete arcos realizados para realizar el último arco el octavo arco nada mas voy a tejer dos cadenas y lo que voy a hacer es tejer sobre un punto alto sobre la base donde inicié el primer arco de manera que cuando termine esta vuelta yo terminé a la mitad de este último arco porque de aquí voy a iniciar la siguiente vuelta la siguiente vuelta consiste en realizar nuevamente tres cadenas que voy a contar como si fuese un punto alto y solamente en este arco voy a tejer otro punto alto de manera que van a ser dos en este arco posteriormente voy a realizar tres cadenas y en el siguiente arco voy a tejer cinco puntos altos así lo voy a hacer por el resto de las cadenas de los arcos para terminar esta vuelta con ocho grupos de cinco puntos altos cada uno separados por tres cadenas tres cadenas terminé el grupo de cinco uno dos tres tres cadenas y voy a continuar realizando en el siguiente arco monto cinco arco yo en este círculo ocho grupos de cinco puntos altos cada uno para terminar este este esta vuelta lo que voy a hacer va a ser tejer tres puntos altos en el siguiente arco arco recuerden que al inicio tejidos entonces si sumo tejiendo tres puntos altos en esta voy a completar el grupo de cinco que es lo que tengo que hacer aquí sobre la tercera cadena con el que inicie esta vuelta voy a hacer un punto deslizado para cerrar la cadena y vamos a continuar la siguiente cadena que es lo que vamos a hacer una dos tres para la siguiente vuelta y en el espacio que tengo voy a tejer otro punto alto ahora voy a hacer grupos de siete puntos altos pero ocupando la mitad de un grupo de cinco y la mitad de un grupo de cinco siguiente tengo dos puntos altos aquí en el espacio siguiente voy a tejer tres puntos altos uno dos tres con los dos que ya había tejido al inicio me da un total de cinco sobre el primer espacio que tengo del grupo anterior de cinco voy a tejer otro punto alto y otro punto alto de manera que son siete siete pero se me zafo aquí pero ahorita lo son siete puntos hago un grupo de siete puntos altos los voy a separar por un grupo de cadenas de cinco y voy a iniciar otro grupo de siete en el espacio inmediato que tengo en el siguiente grupo uno y dos en el espacio que sigue en el hueco que sigue voy a tejer tres cadenas y luego sobre el siguiente grupo voy a tejer otros dos puntos altos para hacer un grupo de siete así me voy a ir continuando haciendo ocho grupos de siete puntos altos cada uno separados por cinco cadenas quedan intercalados entre los grupos de cinco de la vuelta anterior como vamos a terminarlo vamos a terminarlo tejiendo cinco cadenas y sobre la tercera cadena con la que iniciamos esta vuelta recuerden que la tenemos como si fuese un punto alto con un punto deslizado cerramos esa cadena que hacemos ahora pinchamos pinchamos una más un punto deslizado y vamos a iniciar la siguiente cadena una dos tres este va a ser el primer punto alto este grupo de tres cadenas si se dieron cuenta yo me salte una un punto alto o el primer grupo de cadenas así lo voy a hacer al inicio y al final de manera que si tenía siete le voy a restar uno al inicio y uno al final me va a dar un grupo de cinco cadenas de cinco puntos altos nada más entonces voy a empezar a hacer grupos ahora sobre los siete ahora voy a hacer grupos de cinco puntos altos nada más aquí tengo cinco puntos altos y voy a empezar a tejer arcos los arcos los voy a realizar tejiendo cinco cadenas tres cuatro cinco y voy a pasar un punto deslizado sobre la mitad del espacio para que me vaya dando forma al motivo aquí tengo realización de un arco este es el arco de la cadena anterior aquí estoy realizando otro arco de manera que en esta vuelta me van a salir dos arcos en cada uno de los espacios y vuelvo a tejer sobre el grupo de siete cadenas de la vuelta anterior resto uno al principio resto uno al final de manera que voy a tener grupos de cinco ahora separados por dos arcos de cinco cadenas cada uno así continúo en esta vuelta hasta terminar para abreviar ya tengo tejido una semejante donde ya terminé sin un grupo de cinco separados por dos arcos de cinco cadenas cada uno como voy a terminar esto igual como lo hemos estado haciendo una dos tres cuatro cinco cadenas y sobre la tercera cadena donde inicié como punto alto la primera la deslizamos y la terminamos aquí voy a deslizarme nuevamente un punto para restar un punto al inicio y un punto al final puntos altos y voy a iniciar mi primer punto alto de esta vuelta que se inicia con tres cadenas y contamos como si fuese un solo punto si tenía un grupo de cinco y le resto dos tengo ahora que realizar solamente tres puntos altos si recuerdan ustedes el motivo tiene forma cuadrada el motivo tiene forma cuadrada que es lo que vamos a hacer en esta vuelta vamos a darle las esquinas van a ser como tenemos ocho pétalos de nuestra de nuestro motivo vamos a utilizar un pétalo para hacer una esquina otro pétalo para hacer una lateral de manera que nos van a quedar cuatro laterales y cuatro esquinas les voy a mostrar como se hace la esquina uno dos tres cuatro cinco como si fuéramos a hacer el arco a la mitad vamos a realizar nuevamente el arco de cinco cadenas pero aquí seguirían cinco cadenas nuevamente para hacer el siguiente arco pero no vamos a tejer ocho cadenas cuatro cinco seis siete ocho esto es lo que quiero que vean vamos a tejer un punto alto insertándolo sobre la tercera cadena de lo que tejimos sobre la misma hilera de cadenas para hacer este detalle esto es lo que nos va a formar la esquina tejemos una dos tres cadenas más porque recuerden que insertamos en la tercera cadena de este lado y en el arco con un punto deslizado cerramos y hacemos este arco pero con el motivo en la esquina para hacer este detalle nuevamente contamos cinco cadenas ahora serían tres arcos los que quedan recuerden primero iniciamos con uno luego dos arcos vamos en la formación del tercer arco y sobre los puntos altos que eran cinco restando uno al inicio y uno al final ahora nada más vamos a tejer tres puntos altos como ya hicimos una esquina lo que nos continúa es hacer una cara lateral esta es muy sencilla nada más vamos a realizar un grupo de cinco cadenas para formar el arco las caras laterales se van a formar solamente con tres arcos de cinco cadenas cada uno y uno, dos, tres, cuatro, cinco y vamos a hacer los tres puntos altos que nos corresponden en esta vuelta así vamos a continuar de manera que vamos a hacer cuatro caras laterales de tres arcos de cinco cadenas cada uno y cuatro laterales haciendo este motivo para las esquinas continuamos, les muestro aquí tenemos, ya estamos terminando ¿cómo vamos a terminar esta cara? a ver, aquí la tenemos entonces en esta, en este, aquí para que se vean, nos está viendo vamos a tejer solamente dos cadenas y nuevamente vamos a hacer un punto alto iniciando en la tercera cadena de donde iniciamos esta cara ya estamos, si ustedes ven el motivo ya tiene forma cuadrada con los detalles que le hicimos en las esquinas nos dio esta forma cuadrada y el remate que hicimos con este punto alto nos da la facilidad de terminar este arco a la mitad lo necesitamos a la mitad porque aquí vamos ya a finalizar el motivo realizando nuevamente otros arcos con cinco cadenas hacemos cinco cadenas y en el siguiente espacio del arco vamos a cerrar nuevamente tejemos cinco cadenas como si fuéramos a hacer otro arco pero nos enfrentamos a esta esquina donde vamos a hacer un detalle más especial que es tejer uno sobre el espacio que teníamos sobre este arco vamos a tejer tres puntos altos separamos con tres cadenas y sobre el mismo arco volvemos a tejer otros tres puntos altos esta detalle es solamente para las esquinas hacemos tres puntos altos tres grupos de tres puntos altos separados por tres cadenas en cada una de las esquinas para que el cuadro nos quede más remarcado aquí vemos como nos quedó el detalle tres puntos altos separados por tres cadenas tres puntos altos separados por tres cadenas y continuamos haciendo los arcos que nos correspondían con cinco cadenas cada uno en el siguiente espacio continuamos vamos a empezar a hacer esta fue una esquina vamos a empezar a hacer la cara lateral la cara lateral se hace uno dos tres cuatro cinco cinco cadenas continuamos haciendo los arcos hasta terminar y enfrentarnos con el siguiente espacio de la esquina para volver a realizar este motivo ya estamos a punto de terminar el motivo y aquí lo vemos ya tenemos en cada una de las esquinas el detalle que nos da un aspecto más especial y que nos da la forma cuadrada del motivo ¿cómo lo vamos a terminar? es muy sencillo ya vamos a terminar y vamos a realizar una dos tres cuatro cinco cadenas en el arco que sigue vamos a con un punto deslizado a insertarlo y uno dos tres cuatro cinco hemos terminado aquí donde iniciamos vamos con un punto deslizado a pasar y pasamos con un punto totalmente el hilo totalmente y apretamos para que nos quede bien reforzado ¿qué vamos a hacer todavía para que no se nos vaya a desbaratar? vamos a pinchar sobre el mismo inicio damos un punto y lo sacamos para volver a apretar todavía aún volteamos este es el derecho de nuestro tejido lo volteamos y vamos a sobre la misma base a pasar otro punto deslizado sacando el hilo totalmente de manera que nos quede totalmente reforzado que vamos a cortar ya aquí es muy difícil que se nos desbarate nuestro tejido le cortamos el excedente y el motivo ha quedado completo vemos cuatro esquinas con sus laterales que están tejidos a red cada uno de estos motivos se va a ir tejiendo individualmente para posteriormente al momento de unirlo para dar el tamaño que nosotros querramos en la última vuelta los vamos a ir uniendo esto es algo que les voy a explicar en un próximo video espero que les haya gustado nos vemos posteriormente gracias